¡Suscríbete al canal! Aún sin estar estrictamente... ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, ahí, bueno, primero intentamos salir por Zoom y yo mostro la remera de Messi que tengo puesta, gritando un gol en Catar. Y, bueno, lo de ahora no es gritar un gol en realidad, ¿no? Porque, bueno, como todos están anoticiados, el ministro de Economía consiguió un préstamo de Catar. Para aliviar el tema que está vinculado a la expectativa devaluatoria que quiere todo el espectro opositor, planificado por supuesto desde fuera del país. Bueno, hay, digamos, ¿qué significa esto? Porque uno saca la foto del momento y dice, uy, qué problema que tenemos con el FMI, con el dólar. Bueno, esto es algo que lamentablemente hay que decirlo. Nosotros estamos medio que a veces cansados de repetirlo, pero para explicarlo no queda otra alternativa, ¿no? Que recordar de que este préstamo, digamos, Argentina es deudora del FMI, producto del mayor préstamo político de la historia de la humanidad que le dio el presidente de Estados Unidos, Trump, al presidente argentino de ese momento, Mauricio Macri, en el 2018, utilizando la plata de todos los países del FMI. Es un préstamo político de Catar. Pero bueno, es lo que hay. Y entonces ellos utilizan ese poder para imponernos, o para querer imponernos, condiciones y para presionarnos, para amedrentarnos, para amenazarnos, algo que es común hoy en día. Que, por ejemplo, las propuestas de la oposición, nosotros no escuchamos proyectos, nosotros no escuchamos propuestas de acción, lo que escuchamos son amenazas. Bueno, ¿cuál es la amenaza del FMI? Bueno, no darnos el desembolso que necesitaríamos para poder cubrir el monto del próximo vencimiento. Si eso ocurriese, entonces Argentina entraría en una cesación de pagos, se produciría una corrida espectacular, con una monstruosa suba del tipo de cambio, la consecuencia es hiperinflación, es un desastre, explosión, no parecida al 2001, porque en aquel momento había un 27% de desempleo, en ese momento había un 65% de desempleo, en ese momento había un 55% de pobreza, ahora, bueno, hay casi un 40%, no están dadas las mismas condiciones. En aquel momento el país estaba hecho cenizas, estaba totalmente destruido. Bueno, estoy hablando de algo que después voy a retomar, porque el 2001 tiene causantes de aquella tragedia que son candidatos hoy en día, ¿no? Bueno, frente a esta situación, la estrategia del Ministro de Economía es encontrar fuentes de préstamos que, de alguna manera, desactiven la amenaza. Es decir, ¿la amenaza del FMI cuál es? Y no, si no me cumplís la meta, no te presto la plata, y no, pero la verdad es que tampoco me gustó, así que no te la quiero prestar igual. Y eso se traduciría en todo lo que acabamos de decir. Por lo tanto, gracias a un préstamo del Banco de Desarrollo Latinoamericano que se llama Corporación Andina de Fomento, que es la famosa CAF, más un swap con China, que es un intercambio de monedas que se utiliza para el comercio bilateral entre Argentina y China, más el préstamo que se consigue de Qatar, a una tasa que muchos están sorprendidos cuando se exponen los temas. Porque antes, vieron que antes era muy difícil acceder a los datos concretos, específicos y reales. Ahora, es muy fácil. Entonces, se conocen, y el préstamo de Qatar es a una tasa de interés mucho menor que la del FMI, lo cual contradice lo que mucha gente supone, o los que no están enterados suponen. Porque además el FMI, como somos el mayor deudor del mundo, entonces nos cobra una sobretasa, una sobretasa como si fuera una especie de tasa castigo. Bueno, todo producto del mega endeudamiento que hizo el gobierno de Macri. Bueno, cuestión que de esta forma, no es para festejar un gol, como lo que mostré cuando quise salir por Zoom, que tengo puesta en la remera de Messi y gritando un gol en Qatar, no es para gritar un gol, pero de alguna manera significa un alivio en cuanto a generar condiciones que evitan la devaluación que propone toda la oposición, planificada, como siempre decimos, desde afuera. Por lo menos desde afuera de los intereses del conjunto del pueblo. Y bueno, ¿por qué quieren una devaluación? Y ahora por ahí tratamos de unir un par de cositas que tenía preparadas para hoy. ¿Por qué quieren planificar una devaluación? Entre otras cosas, por lo que siempre decimos, hay ganadores de la devaluación como hay ganadores de la inflación. Los ganadores de la inflación, de la devaluación, son los que tienen dólares, los que manejan dólares. Es decir, cada vez que sube el precio del dólar, ¿quién se enriquece? El que tiene dólares. ¿Quién se empobrece? ¿Quién se empobrece? Todos los demás. Y eso genera un aumento en los niveles de precios que favorece a las corporaciones formadoras de precios, que son las ganadoras de la inflación que están aliados con los ganadores de las devaluaciones. ¿Por qué? Porque cuando se producen saltos abruptos de precios, los grandes formadores de precios aumentan más su participación en esos precios. Entonces, ¿qué pasa? Se empobrece el resto de la cadena de generación de valor. Así que bueno, eso en principio sería... Bueno, Ali, tengo una noticia, antes de hablar de la cuestión tecnológica, una noticia que la pueden encontrar en la nota de Leandro Renau, que cuenta que mientras que la Secretaría del Comercio permitió un aumento del 5%, hay de estos ganadores de la inflación, como decía, bueno, Las Marías, el establecimiento Las Marías, subió un 26%. Yerba, mate cocido, creo que té también, no sé, tiene muchas marcas, porque tiene el 42% de las yerbas, dentro de las cuales están Unión, Taraguina, Merced, Mañanita, y el 30% de infusiones en general. Bueno, Las Marías que depositó 2 millones de pesos en la campaña de Juntos por el Cambio. Sí, se dan cuenta, o sea, se dan cuenta cómo los ganadores de la inflación y los ganadores de la devaluación operan de manera desestabilizadora, es increíble, ¿no? Bueno, esto es importante recordarlo siempre. Bueno, y con respecto a algo que tenía pensado hablar, brevemente, no es muy largo, pero que sí es muy importante, y que tiene que ver también con la cuestión de divisas, porque en la medida que Argentina consiga desarrollarse, consiga industrializarse, consiga especializarse en aspectos, en rubros, en los cuales muy pocos países tienen, bueno, obviamente exportar, por ejemplo, energía, exportar sistema de comunicación es una fuente de divisas, ¿no es cierto? Entonces si Argentina exporta, entra más plata al país de la que sale. Bueno, existe por producir un hito en la historia aeroespacial argentina. Argentina está próxima a completar todo el ciclo espacial, ¿qué significa? Fabricar satélites, que eso ya lo hacemos desde ARSAT, que es Argentina Satelital, creada en el 2006, tener plataforma de lanzamiento y tener lanzador propio, esto es tecnología desarrollada y fabricada en el país, que permitirá tener un lanzador nacional, habilitando a la Argentina a colocar satélites en órbita. Todo esto está también sostenido por la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que fue creada en 1991, el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, creado en el año 2007, durante el gobierno de Cristina Fernández, no, durante el gobierno de Néstor Kirchner, me parece, antes de que asuma Cristina Fernández, que fue la que continuó. Bueno, todo esto, en sumatoria, con un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que destaca a la Argentina como que posee el mayor porcentaje de empresas que tienen soluciones integrales, desarrolladoras e innovadoras de tecnología profunda. En inglés, uno lo escucha en inglés y no entiende qué se llama, Startups de Deep Tech. Deep Tech sería tecnología profunda, y Startup sería empresa desarrolladora e innovadora de tecnología profunda. Argentina es líder en Latinoamérica, tiene el 30,3% de estas empresas. Brasil está segundo con el 29,7% y Chile con el 19%. Es decir, todo esto abre una serie de preguntas, como, ¿qué vamos a hacer con esto? Y uno escucha muy fácilmente a mi ley, por ejemplo, decir que va a eliminar 11 ministerios, de los cuales uno acabo de denunciar, que es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que fue creado por el periodo kirchnerista de 2003 al 2015, que fue bajado de Ministerio de Secretaría por el gobierno de Macri, y que fue restablecido como ministerio durante el gobierno de Alberto Fernández. Ahora, ¿con ministerio o sin ministerio es lo mismo? ¿Con ministerio o sin ministerio de salud? Y digo salud, no porque tengo nada que decir salud, porque el gobierno de Macri bajó de categoría a salud, bajó de categoría a trabajo, bajó de categoría a ciencia y técnica. ¿Es lo mismo con ministerio que sin ministerio? ¿No es cierto? Me parece que no, y me parece que es importante que lo sepamos. Y, por ejemplo, en educación, otro tema que es central y que está en boca de todos, mientras que los candidatos de Unión por la Patria sostienen, como sostiene el peronismo, en honor también a las palabras de Perón, que dijera que gracias a haber quitado los aranceles a las universidades en 1949, las universidades se llenaron de hijos de obreros, a donde sólo podía ir el oligarca que podía pagar. ¿No es cierto? Y eso generó, ¿qué cosa? Movilidad social ascendente. Y lo que dicen no sólo es que vamos a sostener eso, sino que además vamos a crear nuevos colegios y nuevas universidades. Entonces, mientras que el espectro opositor, en palabras de Bullrich, la RETA y mi ley, que más o menos es lo mismo, dicen que van a privatizar la educación, también dicen que van a privatizar la salud, etc. Son el mismo espectro que con Macri bajó de categoría los ministerios que dijimos anteriormente, ¿no es cierto? Yo te agradezco el dato porque nosotros estamos viendo cómo se convence a la gente que vota en contra de sus propios intereses. Cuentan con una cosa, nadie sabe nada, nadie leyó nada, nadie escucha nada y hay mucho de pulsión. El caso de mi ley es típico, van a votar a una persona que le va a quitar los pocos derechos que todavía tienen. Así que, ¿por qué es eso? Bueno, es la marchanta famosa. Bueno, estoy podrido de todo, se van a toda la mierda, voy a votar a este que es un hijo de puta, un boludo, un loco, pero que por fin va a ser algo. No va a ser algo así, va a quitar los pocos derechos que todavía tenga la gente. Julián, te quería agregar a lo que dice Martín también, hoy en la etapa de la Nación hay una nota, una nota de las llamadas chiquitas, pero está en la etapa, que dice que el préstamo de Qatar se entrega habitualmente a terroristas, a pobres autoritarios. ¿Entendés? Países que están dominados por autocracias, países corruptos, países pobres, países donde se promociona el terrorismo. Eso es para desgastar un poquito la imagen de lo que consiguió Massa, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? Fíjate que además de lo que dijo Julián recién de las hierbas, si le agregamos los lácteos, que dos empresas, Mastelone y Sancor, manejan todas las marcas de los yogures, de las leches, de los dulces de leche, están en manos de cuatro personas todo lo demás. Bueno, votar contra mis intereses se llama eso, votar contra mis intereses. Es lo que ha logrado, perdóname, es lo que ha logrado la masa sistemática de los medios de comunicación financiado por las multinacionales. Muy bien, vamos a rifar todo, todo el mundo va a estar contento porque va a votar contra la casta política, pero lamentablemente se van a ir todos al carajo. Muchísimas gracias Julián. Claro, pero ¿cuál es la casta política? Pero eso es la semana que viene. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo, abrazo grande. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.